Bueno, estábamos esperando con impaciencia este resultado, que es una muy buena noticia. Yo creo que es reflejo de algo muy evidente, que hay ilusión para que se complete esta confluencia. Yo creo que Podemos, en las últimas elecciones, hizo una estrategia de confluencias con muchísimas formaciones, incluida la mía, Iniciativa per Cataluña. Creo que fue una estrategia de éxito y creo que esto ahora viene reforzado y completado si finalmente se puede ir en la dirección de confluir con Izquierda Unida. Yo diría, mi titular sería que el resultado de la consulta demuestre la ilusión que está generando este proceso y que nos permite encarar las elecciones del 26 de junio con mucho optimismo. ¿Ocurre que, por ejemplo, dirigentes históricos como Gaspar Llamazares están diciendo bueno, el alcalde de Zamora es la única ciudad importante que ahora mismo gobierna Izquierda Unida, capital de provincia, ha votado también, y están diciendo Podemos estar utilizando a Izquierda Unida para tapar sus vías de agua? Estos procesos no son fáciles. Nosotros en Cataluña hemos sido capaces de hacer procesos de confluencia que nos han permitido gobernar el Ayuntamiento de Barcelona, ganar las elecciones en Cataluña en las últimas generales. Entonces, no son sencillos. Pero aquí lo importante es que todo el mundo ponga la dosis de generosidad necesaria para hacer una oferta electoral que, sobre todo, sea útil para la ciudadanía. Que eso es lo más importante. Y no sé exactamente cuáles son las diferencias que pueda tener Gaspar en esto. Gaspar es una persona a la cual yo aprecio y admiro mucho. Y tengo que decir una cosa, además, que es que nosotros, como formación que tradicionalmente hemos sido aliada con Izquierda Unida, bajo la dirección de Gaspar Llamazares, siempre encontramos una dirección abierta a las confluencias de los pactos, con nosotros, en muchísimas candidaturas. Y, por lo tanto, escuchando a Gaspar veo que quizá tiene alguna cosa de matiz, pero yo estoy seguro que, al final, en el acuerdo al que se llegue, pues toda Izquierda Unida, incluido él, van a apoyar en la misma dirección. Yo lo espero, porque, al final, lo más importante es que podamos hacer una oferta ilusionante en las próximas elecciones. Que hay que ilusionar a la gente para que venga a votar. El ambientazo, decía Pablo Yvesías, bueno, hay que rebajar un poco el tono. Pero, bueno, señor Hurtas, un comunismo antiguo, esta alianza Podemos-Izquierda Unida, dice Albert Rivera, ciudadanos. Bueno, la verdad que me han hecho sonreír estas declaraciones. A ver, yo creo que es evidente que probablemente hay un cierto nerviosismo entre algunas fuerzas políticas y probablemente Ciudadanos sea una de ellas, en que se pueda acabar de completar la confluencia. Porque es evidente que, por culpa del sistema electoral, Izquierda Unida tuvo unos votos que no se correspondieron luego en escaños. Que eso, evidentemente, en un proceso de confluencia, pues cambiará. Y, además, que yo creo, y eso es muestra de los resultados de Izquierda Unida, pues que se está generando una cierta ilusión, ¿no? Yo creo que eso en algunos partidos como Ciudadanos, pues probablemente esté generando un cierto nerviosismo, ¿no? Izquierda Unida es un partido que durante muchísimos años ha mantenido, y nosotros hemos sido aliados con ellos, pues la voz de la izquierda en esta Cámara, en el Congreso, con mucha potencia, ¿no? Y, por lo tanto, tiene muchísimo que aportar. Y me parece estupenda esta alianza para que se pueda completar. Yo creo que esas declaraciones responden a un cierto nerviosismo, por supuesto.